muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a start you ballet y episodios 8 8 8 8 7 8 a ver vivir de la tierra vamos a ver qué hacemos el día de hoy aparte de regar sabes que aún tengo que fabricar un espantapájaros qué haces con una coliflora y levantada en brazos pues que voy a entregarla ya está sacudando estoy con dudas no sé si mejorar algo o guardarme toda esta pasta para la siguiente estación empezar súper fuerte conseguir un montón de dinero pues lo que veas por ciento he puesto una resinera arriba al lado de donde el perro a la izquierda después de edificios he plantado un par de pinos y aunque otro árbol ahí plantado que cuando crees cantaré algunos dejaré los otros pues para poder ahí resineras vale he cumplido el objetivo del espantapájaros lo dejo aquí metido para cuando lo necesitemos es que eran 100 de gratis pero que es dinerito gratis hay que aprovecharlo ah mierda me he equivocado muy bien ahí te he visto te he visto una puntería envidiable es que no todos tenemos puntería al soltar agua menos mal que no vas a mi bater por cierto te ha gustado mi regalo que regalo la gallina en mi cama la gallina turuleta tío fue un regalito de punter oye que pasaría si miro dentro de la basura pues que habría mirado dentro de la basura y lo mismo alguien dice oye tú me tendría haber caído dos de cuarto porque uno lo podría estar entregando a la biblia a ver voy a coger la caña de pescar tío me voy a ir al lago a pescar un poco pues si no iría mal para conseguir los peces de los objetivos lo malo es que vamos a explorar la caña primero no era pierre que decía que vendía una caña de mejor calidad y no sé qué historias si y que se le puede poner cebo pues ya sabes pregúntale a pierre a ver si te regala una caña no pierre no perdón el pescador es pues al pescador a ver si nos tira la caña hey a todo esto pierre 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 ahora que estás aquí voy a comprar algunas chirivías misión será una misión asequible me gustaría tener un ejemplar de cristal terrestre en mi cadena por favor entregamelo hoy mismo sebastián quién es sebastián tío el youtuber buah como este lo va a dar tu tía amigo como para encontrarlo verdad es que tengo ejemplares pero a las 12 tengo que venir aquí a comprar comida a ver eh también deberíamos traer madera y reparar este puente pero necesitaba un porrón de madera no pues no lo sé ahora iré a mirarlo pero primero quiero venirme aquí no vaya a ser que el tío se vaya pesca pesca caña de fibra de vidrio 1800 ¿cuánto? 1800 porque a mí no me aparece esa igual que aún no tienes el nivel de pesca como parece no me aparece la otra ¿no te sale la caña de vidrio? no soy un afortunado de la vida yo de momento no la compraba de momento ya la compraremos no es prioritario a ver 300 trozos de madera para arreglar el puente lo bueno de arreglar esto es que en este otro lado suelen salir muchísimas conchas y tal para pillar pues tenemos bastante escuchad no tenemos 300 de madera por un casual ah pues probablemente pero queremos gastarlo ahí esa es la verdadera pregunta oh lumina voy a pescar una cosa me voy a montar el pub bueno llevo 20 minutos esperando a que pique algo está bien eso voy a sembrar las chirivías ah da el tiempo para que crezcan sí, sí tardan 4 días en crecer estamos a día 22 en teoría no debería venir problema he pescado un pez sol ¿quieres uno? madre mía pues me parece que era uno de los peces que nos faltaba ¿eh? pues no, era el pez gato era el pez gato por cierto, ¿a este tiene? no, no le puedo vender nada ¿al pescador? no, al del bar bueno, tienes un poco más arriba a Pierre que a ese sí que le puedes vender nah, tampoco me corre prisa y lo que más me mola de este juego es que puedes hacer las cosas a tu ritmo no tienes ningún tipo de límite de tiempo ni nada así ya puedes ir a tu bolita ¿qué hace aquí Halley? ¿eh? Halley está demasiado ensimismada con la cámara para hacerte caso vaya tela digo que la mayoría de gente que he visto subiendo series de esto suele pasar muchísimo de de la interacción con otros personajes ya estoy buscando estoy buscando a una señora ahora que no encuentro vamos a grabar unos cuantos de seguido así voy a empezar a mirar a ver qué regalos le gusta a cada uno porque estoy seguro de que podríamos estar regalando muchas cosas uno, dos, tres, cuatro oh no te voy a empezar otra vez ¿y por qué esa tante dejé empezar otra vez a contar? si no te has contado hasta cuatro, hija mía ¿quién? la niña está con el traje morado no encuentro no encuentro a no sé dónde estará ¿a quién? no, no te voy a decir a quién que me fastidias mi cita para el para el baile de primavera es un secreto voy a tener voy a tener que espiar uy, lo he dicho en voz alta ¿sabes que lo malo? que voy a escuchar tus pisadas y estas a la mismarea que yo pero no vas a saber dónde estoy pececillo siempre me lo dicen, tío pisar demasiado fuerte deberías aprender a pisar suave como un hobbit ¿podré entrar aquí? pero los hobbits sabes que tienen truco, ¿verdad? oye, una pregunta había un sitio donde te ponía aquí social vale, aquí te pone vale, vale, vale hostia, es que qué mal me llevo con todo el mundo ¿por qué te llevas mal? deberías estar neutro y con la mayoría de gente no tengo ni corazoncitos antes tengo un corazoncito con dos personajes ah, sabes tú arriba Tornak sin pareja oye, Halley te hagas estar tan sinismada ah, para mí, gracias claro como le haces un regalo y ya no tiene problema en hablar contigo pero si no pasa de tu cara pues yo no tengo demasiados corazoncitos por ahí, ¿eh? pensaba que hacer que hacer misiones para ellos daba pero no no, no hacer misiones no da corazones debería dar a lo mejor no sé hacer dos misiones da un corazón para que tampoco te lo den muy regalado he lanzado la caña a tope de potencia ¿qué es esto? jade esto le tiene que molar a alguien seguro oh, no, no, no eso no puedo dejarlo no puedo no nope es una matista uy, y eso tiene una pinta de hierro que no puede con ella a ver alas de murciélago fuera uy, lágrima helada eso también es un teléfono que tirar no lo hice de raer ni la caña qué bonito están los árboles hoy, ¿no? pasar tiempo de naturaleza es muy gratificante maravilloso maravilloso estoy pensando al pescador ¿le gustará que regalen pescados? pues no lo sé igual le recuerdan al trabajo no sé que dice que si apesta o algo así ya, ya, ya a lo mejor le deberían llevar una una baba bien viscosita eso tiene que tener un olor cico también más rico ay, Dios babas del alcalde también puedes pasarte por el pueblo buscar un huevo de los que sobraron en el festival aquel de búsqueda de huevos que seguro que es bien oloroso uy, tío yo creo que eso es contraproducente igual me intoxico de tocar esa cosa nada mientras no te la lleves a la boca todo va bien una bomba estoy pensando a ver si los lucios van a salir en la zona de Saragua que hay justo al salir de la de la mina los lucios salen por la noche ya, ya como es de noche por eso lo digo hostia, es verdad bueno, no voy a llegar hasta abajo ni de coña no llego hasta las 50 ni de coña lanza la caña tendría que tener mucha potra ahora sacando las escaleras bueno, dentro he pescado un alga me voy que no tengo energía venga pesca ya maldito lucio ¿dónde estás pescando? me vas a ver abajo bueno, esto va a ser un arroño esto va a ser algo roñoso porque ni se mueve a ver ¿qué debería mejorar, tío? igual no sería lo más eficiente ahora mismo que yo mejorara la regadera quizás debería ir a por el hacha o a por el pico hombre, el hacha y el pico pueden ser interesantes para quitar las piedras esas grandes o los troncos o los gordos a mi tarbolera esa sagrada que le he dado al chat han picado han picado vale, la jeuda me la voy a quedar tenemos que hacer una zona de cofres he pescado un barbo a dormir ya no, hombre que aquí tiene que caer un lúcio, hombre que no sé yo muy seguro te veo viviste la tierra lo has mirado tú antes, ¿no? eh, ¿qué? viviste la tierra ah, sí uh, uh, uh ¿se se mueve mucho? bueno, se movía mucho a ver, el tiempo un siluro bienvenidos a Kostu 5 nuestra fuente número uno sobre el tiempo las noticias y el entretenimiento y ahora la predicción del tiempo para mañana mañana estará despejado y soleado todo el día ya podría llover sí, ¿verdad? oye, porque en verano dudo que vaya a llover demasiado silurosos hacían falta no, ¿eh? pero lo miraremos mañana venga nueve para casa que son las once las eleven ¿ven? sí y ahora últimamente he costado tarde que vigilo pero mamá es que tenía que hacer cosas fuera de casa ¿ya? podría haber vendido los pescados ahí en el cofre pero... bueno, los puedes meter ahora y al día siguiente conseguiremos la pasta voy a seguir pescando va a ser esto episodio de pesca intensiva claro que sí vale yo voy... ¡uh! yo me subo carpa lubina hola Tornak mañana nos reuniremos para la danza floral si encuentras pareja de baile igual hasta te apetece participar en ella hay un claro bajo el bosque que hay al oeste del pueblo bailaremos allí y entre las nueve y las catorce si te interesa ahora bueno ah no te voy a ir muy pronto vale para la danza floral bla 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 tío este año no va a ser tu año ¿no? no, no, no bueno ¿qué se va a hacer? madre mía pues no tenemos a chirimillas por un tubo las poteritos están ahí a tope a veces pienso que tardo más usando esta regadera que usando la anterior no, créeme sobre todo ¿sabes con qué se nota más? con el gasto de energía ya, eso sí aparte que las siguientes veces aprovechando que tenemos esa regadera sembraremos de otra forma yo siempre yo siempre hacía un 3x3 siempre entonces era un momento regar exactamente eso es lo que tenemos que hacer ahora porque entonces rentabilizas a tope esa regadera y en vez de sembrar así como hemos sembrado pues hacemos cuadritos de 3x3 con un caminito entre medias y hacer cuadraditos o simplemente hacemos que haya columnas de 3 y haya lo largo y vas regando de arriba a abajo o de abajo a arriba me llevo a regadera porque total ¿a qué la voy a dejar? no, yo tengo que dejar cosas uy, hay unos gusanitos en medio del camino interrupciones a ver, voy a ver qué me dan por esta geoda o mejor dicho qué sale de ella y voy a mejorar quizás el hacha tío ¿el hacha? pues para quitar para abrir la zona esa del bosquecillo no está mal sí, de hecho nos conviene abrirla ya y empezar a farmear allí porque llegado el momento nos van a pedir algunos edificios y tal usar madera noble sí ahí además creo que se le ponía cada día la madera noble exactamente si nos quedaría es que haga poco estoy pensando que recuerdo cuando te ibas llevando bien con la gente había eventos y no recuerdo a cuántos corazoncitos hay que llegar por evento pues me temo que con dos no va a gastar me temo necesito a alguien para ir al baile de primavera no quiero estar solo tú irías conmigo quizás quizás deberíamos escondernos en casa y no salir todo el día me he quedado buggeado me he quedado buggeado me he quedado buggeado con la espada como si me estuviese escudando y empezó a que se iba deslizando con esa animación tanto enganchada ah muy bien a lo mejor tengo que ir a playa es que no sé puede ser que tenga evento ahí el ato de link claro tío era el giratorio ah ya a ver procesar geodas geoda de hielo toma esa wow que es eso aerinita a ver mejorar herramientas hacha de cobre hola adiós el dinero pero creo que he hecho bien porque la madera noble ya te digo nos va a ver tampoco es que ahora mismo no sea súper necesaria pero llegado el momento que ya hemos recogido antes nos vendrá bien wow yo solamente pesco algas oh le ha dado un objeto a hunter ¿se está intentando me robar a mi amigo o qué? es el primero que le he dado en todo este tiempo pobrecito debe pensar que lo estoy ignorando hola Gus venga a compra ¿me está pasando de mi cara? ¿qué le has comprado? comida gastando nuestros ahorros en comida no haz la fotosíntesis como todo el mundo es que para poder la energía me hace falta comer cómete un narciso me como un alga verde que acabo de pescar claro tío que asquito como que asquito tú comes sushi te comes algas pero que no es lo mismo tío que la acabo de pescar ni la he limpiado ni nada bueno y tampoco te digo que te la comas sin limpiarla hombre tampoco nos sientes al mal malditas ratas del agua venga voy a intentar llegar hasta el piso 50 ostias vale falta gente aquí te acaba de salir de su casa si verdad ha dado un buen portazo pero un portazo que vamos me ha retumbado la barba ostias tío a todo esto ¿cuánto tiempo debía llevar el episodio antes de hacer el corte? porque yo no lo sé da igual tú sigue adelante vamos a hacer un nuevo una nueva medida de tiempo el cortecito madre mía algo me dice que o este episodio de chicos ahora ha sido muy largo o ahora ha sido muy corto a ver piensa una cosa el anterior ha sido tres días vamos a hacer tres días y ya está quizás sea la mejor forma ¿no? además que hoy es el festival floral ¿no? ¿o es el siguiente día? hoy no miércoles miércoles que es mañana por cierto ya no me digas mañana vamos a vamos a pasar mucha vergüenza oye yo voy a esforzarme porque no sea así ostras ¿cuánto hierro hay aquí tío? de buscar materiales que vender dinero que ganar creo que mejorar el pico solo te habilitaba quitar piedras más grandes en tu granja y picar aquí también más eficientemente en plan picar de una sola vez muchas cosas en vez de darle varias eh correcto esas piedras que hay a partir del piso creo que es 45 o 40 que necesitas tres golpes o cuatro para romperlas pues el pico mejorado son menos si estuviésemos en minecraft con todo su sistema de progresión de minado hay muchas cosas que no podría tocar ya este pez de aquí es rebelde ¿qué pez será? ¿un barbo? creo que voy a bajar ya que bien una escalera bueno espérate si hay un poco de hierro lo veo prioritario otro barbo este tiene que ser otro barbudo de esos tío a ver si te apareciera un pez gato aunque a lo mejor no aparece en esta época del año lo bueno ¿qué es esto? yo puedo entrar en la casa ¿en qué casa? madre mía que épico ¿no? ¿qué casa? en una casa oye chicos os habéis estado fijando que alrededor mío a veces por la zona aparecen no sé animaciones raras o sea que ya me considera amigo madre mía ya está hecho claro que sí ya sé dónde estás largo de aquí maldito murciélago un pergamino entonces quizás sí que tenga ya su evento pero tengo que entrar en su casa cuando esté en casa ostras hablando de eventos ahora mismo no me acuerdo mucho de esas cosas ¿eh? de cuando sucede cada uno creo que sucede me parece a mí ¿que debo hacer ya un evento? hola vecino ¿qué tal? tío lo bueno de los bichos estos negros saltarines es que dan carbón ah sí ahí te forras de carbón pero bestia es un buen sitio para venir a farmear porque carbón es bastante escaso en este juego sí es bastante difícil conseguirlo a ser que tengas esos bichos o que tengas la fábrica de carbón ¿no se puede hacer un edificio o una estructura que te permitía fabricar carbón? pío porque aparece una especie de icono arriba a la izquierda muy raro te acabo de fijar ahora claro tenía que darme a todos los monstruos de este nivel para poder bajar era un nivel de esos de matar todo eso te iba a decir te has encontrado un nivel de esos de masacre intensiva están bien esos niveles están bien sobre todo si te tocan de tíos de estos de carbón para farmear materiales de un monstruo en concreto o van de lujo como te toque un nivel de gusano que se convierten en abejorros no es tan nivel eso ya te pasó me parece no fue un nivel de ese estilo sino que se hiciera meter a un nivel que había un montón de ellos vale vamos a tirar la piedra que ya tenemos mucha y necesito bajar necesito bajar porque ya es un poco tarde y estoy en el nivel 48 estoy muy cerca estoy sacando una cantidad de mierda del lago me voy a hacer que agradecer de alguna manera oye puedes acercarte a la mina para porque no tengo espacio y en el nivel 50 habrá un cofre y no quiero salir de ahí sin abrirlo porque no vaya a ser que después no se pueda recoger estoy un poco lejos la verdad bueno seguro que llegas encima estoy acabando de pescar una cosa que se está moviendo un montón vale ya estoy a punto vale a ver si por lo cual ya estuviese la bajada hecha no va a haber esa suerte topacio que era que querías que hiciera en la mina pues de primeras que te pongas a bajar cagando leches en teoría está todo ya hecho porque ya he descubierto yo las bajadas a ver una cosa son las 9 y media yo estoy en la vamos a ver estoy en el nivel 49 que estoy en casa ahora y baja corre que no tengo ni el pico tengo que dejar mierdas porque tengo un inventario lleno de peces tú me estás escuchando que estoy en el nivel 49 que vas a poder bajar seguido hasta el nivel 49 ya pero que tengo que coger el pico al menos no baja baja que necesito comer algo y tú llevas comida no ya no llevo comida llevo 5 algas si quieres bueno me voy me voy para casa estoy llegando voy llegando es que no ya no da tiempo que va aunque hubiese ido cuando tú me decías que me hubiese hecho caso al principio tío si me hubiese hecho caso al principio seguramente lo habríamos conseguido pero si te ha dado nada de tiempo en irme donde estaba hacia esa zona no podía ir más raudo si podrías haber venido directamente con los pescados en vez de ir a dejarlos que habría ganado 10 minutos de juego pues mira a lo mejor habría sido suficiente yo lo único que necesitaba era pegar un bocado algo y picar 4 veces más y seguro que habría salido ya voy a dejar que no se cobre es raíz invernal vale esto es para Gunther Guntir vale a dormir corre que nos hemos quedado 10 minutos de la medianoche pesca de nivel 3 puedo hacer trampa para cangrejos y plato de alta mar eso está bastante guay puedes palmear todo eso que se recoge en la playa día 24 de primavera del año 1 vale no hay nada no va aquí la reina de la salsa de posición oh jodías dios las chirivías tío mega chirivías amar venga adobe patatas a full a ver si nos salen 5 de oro y completamos eso tengo 4 yo tengo una no tengo 2 perdón no hace falta que me las de dejarlas dentro del cofre es mucho más rápido vale que no quiero ahuyentar cuervos que quiero recoger judías de cachira no me caben no me caben deja todo esto y me voy a llevar solamente las chirivías bien hecho bien hecho Sphinx tú echa el agua donde no hay nada así eran patatas no chirivías si si ya te he dicho que eran patatas las chirivías ya me están creciendo vale pues voy a vender todas las patatas y todas las judías menos las de oro eh patatas me iba a guardar una como que menos las de oro tío si no hacen falta las patatas no las patatas de oro las que teníamos que llevar no eran las chirivías de oro ah vale 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 pues nada uy tengo que dejar también el cofre tenemos que hacer más cofre nos deberíamos poner a arreglar aquí el tema cofres y eso de hecho deberíamos dejar un cofre de cultivos solo de primavera y dejarlo apartado hasta el año que viene vale ya ha regado todo voy a rellenar la regadera buah no tengo cosas ni nada para vender madre mía vale pues hoy es el festival ¿no? eh si madre mía esto va a ser horrible yo tengo esperanzas tengo esperanzas de no estar solo y abandonado yo no tengo ninguno claro no has hecho tus deberes primaverales oh en el bosque en el bosque en el bosque voy a ir a la junta y me voy para allá yo estoy esperando vale vale pues voy ¿se ha creado gracioso? está cerrado claro está en la danza que si tú no llegas no empieza el evento y a pesar de que he llegado a tiempo me pierdo el evento ostras pero me da tiempo de sobra ¿no? hombre creo que era de 9 a 12 o algo así a ver te ha por hecho una cosa en cuanto salgamos de la danza será de noche ah ya el día está perdido eso es así ¿por qué? ¿por qué está todo el mundo por aquí? ¿what? ¿por qué te lo han bugueado tío? ¿eh? te veo con la espada en alto jajaja pero pobre yo a ti no te veo te veo bugueadísimo tío yo veo normal al final es muy raro es difícil es difícil de explicar no no es que os voy a tornar que baile conmigo anda anda quita decoración de la temporada ¿veis? esto nos vendrá bien pero de cara al año que viene comprarlo que tendremos más dinero a ver vuelvo a andar que no hay gente ¿puedo hablar con todo el mundo? por 50 de euro nos venden narcisos y dientes de león ¿pero qué me estás comentando? dice Harvey estoy vendiendo valor para pedirle a alguien que baile conmigo es que tienes que ver en mi episodio como se te ve porque es que Dios mío ya se me va a ver como me ha pasado ¿te acuerdas antes que te he dicho que me había bugueado y tenía la espada como si me estuviese escudando pero caminando deslizándome por la superficie? pues eso eso es lo que veo ¿tú también? sí ahora no pero antes lo he visto ahora mismo es lo que veo yo y de hecho tu cuerpo es muy raro hay que hablar con toda esta gente tío odio bailar delante de todos qué vergüenza uff ya el youtuber no está muy a gusto aquí pobre youtuber ¿sabes qué? lo admito me encantan las flores parece que empieza la temporada de las ranas ¿en serio? ¿quiere hacer patitas? este tiene palabras dos veces quiere hacer patitas de rana oye tendría que haberme traído la caña pediría a Sebastián que baile contigo ¿no? esto es vida ¿verdad? vino dulce he salido del riachuelo una brisa cálida ¿he mencionado el vino? madre mía el pame es un poco borrachilla ¿no? mmm una salsa excelente estoy practicando los pasos tiene que salirme perfecto ojo dice Demetrius estas danzas pivaleales se remontan antiguos festivales de fertilidad llevo una semana trabajando en estos adictos florales ¿te gustan? ¿flores? apenas las veo madre mía está ciego ¿no? con este tío no hay que hablar con el alcalde no que empieza la danza estoy practicando los pasos tiene que salirme perfecto ojalá no te salga bien que no te gustaban mis zapatos estoy disfrutando del paisaje jeje toma te dejo a tu amigo de... hombre de mío madre mía está preciosa hoy cuando me esté bien a lo que viene que no me molesta en el aire yo sin pareja bueno no se llego es muy amable de tu parte hablar conmigo la primavera ya se acaba qué pena pero ahí viene el veranito playita estoy reuniendo valor para pedirle a alguien que baile conmigo porque están los niños dándose la espalda están vigilando están en el mismo sitio en realidad están más bugueados uff qué nervios que alguien ya será reina de las flores y con Vincent no sé cómo voy a hablar no sale el icono para hablar con él es que está metido dentro de ellas eso es muy preocupante me encanta bailar aunque este baile es un poco forzado pero a los mayores les encanta ojalá Pierre pasara este tiempo con la familia ya pero es que Pierre está muy ocupado tiene que seguir vendiendo me pregunto si Emily querrá bailar conmigo voy a reventar ¿has probado ya la gelatina roja? no oh dios el señor preocupante he puesto mi mejor camisa para la danza algo así no ocurre muy a menudo el señor preocupante cada vez que estás al lado de estos tíos me dices que te pida para salir a bailar ya es bastante preocupante en fin empezamos ya este evento o qué no hemos hablado con todos pero aquí nos falta a Robin por ejemplo vas a bailar hoy Spins ah el aire huele muy dulce con todas esas flores y Demetrius que dice ¿vas a bailar hoy Tornak? ojalá Demetrius que dice sus cosas eh ahí está Clint no voy a bailar voy a estar solo en una esquina me pregunto si Emily querrá bailar conmigo voy a estar solo en una esquina no querido ya no sé yo no sé perfecta dorte ¿quién es falta? ya nadie ¿no? hemos hablado con todos creo que no nos falta nadie falta mi dignidad mira los ojos esconden detrás de hola déjame pero es que ¿qué es que voy a bailar contigo? mira que posi más rara que me lleva voy a ir de la pierna me enterando así no sé bueno eso ya lo sabía en fin que empiece yo me voy a quedar aquí en una esquinita ¿vale? a ver siempre podemos bailar tú y yo juntos bueno empezamos ya la danza no oh dios mío me voy a quedarme en una esquina me quedo auto marginado a ver ya te veo ojo me sigue con la misma pose no me lo puedo creer es pose defensiva tío pose defensiva dice pero tú has visto ese cuerpo ¿qué pasa tío? ¿qué tienes en contra de mi atuendo? es que no tienes brazos al menos yo no estoy escondido en la esquina qué divertido ahora de irse a casa qué diversión más grande me lo he pasado está bugeadísimo me lo he pasado en grande tío bugeado me han dado calabazas me lo he pasado en grande es que el primer año la única forma de ir con alguien a esto es desde el principio estar dando regalos oh agricultura nivel 2 vaya de piedra mayonesera y aspersor elige una profesión ranchero o labrador aquí lo suyo es que uno elija labrador y el otro elija ranchero 5126 dice ranchero los productos animales valen un 20% más labrador los cultivos valen un 10% más voy a pillar labrador que suele ser más eficiente maravilloso o sea que yo me pillaré ranchero ¿no? 5000 si si 5000 a tope a tope y creo que vamos a ir dejando por aquí ya sí 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 que ya creo que llegamos por la media hora o más además llevamos 36 minutazos que lo acabo de mirar ah vale así que nada chicos espero que os haya gustado este episodio nos han dado calabacitas así que lástima que no sean calabazas las que se pueden vender porque al menos de eso sacaríamos un beneficio sí tío pero no no ha podido ser en fin chicos nos veremos en el próximo capítulo de Star The Wallet hasta la próxima hasta luego ¡Gracias!